Para nosotros este fue un año muy importante, ustedes fueron una puerta y una oportunidad muy grande que bueno, vamos a valorar como ustedes mismos valoran su propio programa Bueno, muchas gracias por todo muchachos Gracias a ustedes porque fue una gran ayuda Y la despedida es esta, con los ladrones sueltos hasta el año que viene y muchas gracias por todo Chao, vamos Me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel, ¡ay qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión Todos me miran, nadie se acerca a preguntarme, ¿qué hago con ella? Su próximo programa, Volver al Futuro Es como un ave, sobre la arena, ¡ay, ay, ay, ay! Con una rubia en el avión